Apocalipsis capítulo 1 La revelación de Jesucristo Dice, con rojo vamos a leer las letras de la Biblia y con letras negras los comentarios Esta es la revelación que Dios hizo a Jesucristo para que él mostrara a sus siervos lo que pronto ha de suceder Jesucristo lo ha dado a conocer enviando a su ángel a su siervo Juan el cual ha dicho la verdad de todo lo que vio y es testigo del mensaje de Dios confirmado por Jesucristo Vamos a empezar con los comentarios La versión bíblica se está utilizando Dios habla hoy Jesús se manifiesta al apóstol Juan para revelarle el futuro Y en efecto, lo aquí tratado abarca hechos que se ubican en el tiempo Desde el año 1 de nuestra era hasta el juicio final Y en el espacio abarca principalmente la tierra y también sucesos desarrollados en los cielos Se establece también, como iremos viendo, un nexo en lo antiguo y lo porvenir Versículo 3 Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan la lectura de este mensaje profético Y hacen caso de lo que aquí está escrito Porque ya se acerca el tiempo Comentario Hay quienes aconsejan no leer Apocalipsis Argumentando su complejidad y confusión simbolista Pero para los creyentes esto no debe ser sorpresa Pues ha sido un medio que ha servido para alejar de este libro A los no autorizados durante el tiempo Que debían permanecer en secreto Tiempo durante el cual la falta de elementos de juicio Por cuanto la mayor parte estaba ubicada en el futuro Imposibilitaba un entendimiento acertado sobre muchas de las cosas que allí se describen Pero hoy, tiempo en el que se ha iniciado el desarrollo acelerado de los sucesos previos a la segunda venida de Cristo Estamos en capacidad de entender y constatar la veracidad de lo que aquí se anuncia En base a lo ya cumplido Lo cual certifica la veracidad de lo que vendrá Esto es una manifestación de la sabiduría de Jehová para testimonio de que Él rige al mundo Y es una garantía de que triunfo final será de Jesús Y con Él el de todos los creyentes El triunfo ya ha sido dado pues Dios ha creado las cosas Ya establecidas de tal manera que no es en orden cronológico En la mente de Dios Pues Él no está sujeto al tiempo De ninguna manera nada sale de su plan Pues desde el primer día de la creación Él ya había establecido el fin de todas las cosas Pues la creación entera es la creación de su pueblo en la eternidad Nosotros lo comprendemos todo de una manera cronológica Ordenada en lo limitado de nuestra mente Pero Dios lo ve de la manera verdadera porque Él es verdadero El conocimiento de este programa es imprescindible para los cristianos Puesto que como la prueba es dura Requerimos de seguridad De que nuestro esfuerzo, nuestra fidelidad Tienen razón de ser y que recibirán un premio adecuado Apocalipsis es la garantía que Dios nos extiende De que el triunfo final será suyo Y que a quienes triunfemos con Él nos dará su reino Por ello es bienaventurado quien lee y guarda en su memoria Y en su corazón las cosas que se revelan en dicho libro Y que en los últimos años han ido siendo interpretados por varios creyentes A quienes Dios ha querido mostrarles algunos aspectos De modo que como un rompecabezas se vaya aclarando el sentido cada vez Con más facilidad según vayan encajando más piezas Hasta llegar a tener una interpretación total tan clara Que todos puedan reconocer que es el verdadero significado de la profecía Intentamos avanzar en ese propósito con la ayuda de Dios Saludaciones a las siete iglesias Versículo 4 Juan saluda a las siete iglesias de la provincia de Asia Reciban ustedes gracia y paz de parte del que es y que era y ha de venir Y de parte de los siete espíritus que están delante de su trono Y también de parte de Jesucristo Testigo fiel que fue el primero en resucitar Y tiene autoridad sobre los reyes de la tierra Cristo nos ama y nos ha librado de nuestros pecados Derramando su sangre Y ha hecho de nosotros un reino Nos ha hecho sacerdotes al servicio de su Dios y Padre Que la gloria y el poder sean suyos para siempre Amén Cristo viene en las nubes Todos lo verán Incluso los que lo traspasaron Y todos los pueblos del mundo harán duelo por él Sí, amén Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor El Dios Todopoderoso El que es y era y ha de venir El número siete tiene el significado completo, total, pleno Juan se dirige a siete iglesias por sus nombres Pero en ellas está hablando a la totalidad de iglesias de Cristo en toda la tierra y en todos los tiempos El mensaje viene de Jehová y más específicamente de la persona de Jesucristo quien nos lavó con su sangre El Señor Jesucristo se identifica como el Señor Jesucristo se identifica como el remitente de esta carta en forma indudable Por sus características, en efecto, en efecto, se menciona su nombre Se le identifica como el primogénito dentro de los muertos Es proclamando soberano de los reyes de la tierra Se le conoce como el que por amor nos lavó con su sangre El proclama ser origen y rector del universo mediante la figura de Alfa y Omega Primera y últimas letras del alfabeto griego Proclama su eternidad El que es y que era y que ha de venir Proclama su divinidad y potencia Todopoderoso Sigamos Subtítulo Una visión del Hijo del Hombre Yo, Juan, soy hermano de ustedes y por mi unión con Jesús tengo parte con ustedes en el reino de Dios En los sufrimientos y en la fortaleza para soportarlos Por haber anunciado el mensaje de Dios y confirmado por Jesús Me encontraba ya en la isla llamada Patmos Y sucedió que en el día del Señor quedé bajo el poder del Espíritu Y oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta Que me decía Escribe en un libro lo que ves y mándalo A las siete iglesias de la provincia de Asia A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea Quien escribe es Juan, el apóstol El que dicta y muestra la visión es el Señor Jesucristo Los destinatarios inmediatos, siete iglesias de siete ciudades Los destinatarios inmediatos, la totalidad de las iglesias de Cristo en todas las ciudades de la tierra y en todos los tiempos Me volví para ver quién era la voz que me hablaba Y al hacerlo vi siete candelabros de oro Y en medio de los siete candelabros vi a alguien que parecía ser hijo de hombre Vestido con una ropa que le llegaba hasta los pies Y con un cinturón de oro a la altura del pecho Sus cabellos eran blancos como la lana o como la nieve Y sus ojos parecían llamas de fuego Sus pies brillaban como bronce pulido fundido en un horno Y su voz era tan fuerte como el ruido de una cascada En su mano derecha tenía siete estrellas y de su boca salía una aguda espada de dos filos Su cara era como el sol cuando brilla en todo su esplendor Al verlo caía a sus pies como muerto Pero él poniendo su mano derecha sobre mí me dijo No tengas miedo, yo soy el primero y el último Y el que vive, estuve muerto pero ahora vivo para siempre Yo tengo las llaves del reino de la muerte Escribe lo que has visto, lo que ahora hay y lo que va a haber después Este es el secreto de las siete estrellas que has visto en mi mano derecha Y de los siete candelabros de oro Las siete estrellas representan a los ángeles de las siete iglesias Y los siete candelabros representan a las siete iglesias Aquí se nos muestra el lenguaje empleado a lo largo de todo el apocalipsis Todo está cargado de simbolismos Algunos de los cuales serán declarados en el mismo libro Pero la mayoría permanecerán como enigma Por eso hemos dicho anteriormente que fue la gran forma por medio de la cual Dios preservó esta profecía para nuestros tiempos En efecto, si las descripciones de los fenómenos y actores que irá representando Hubiesen sido hechos con mucha claridad Los personajes o entidades que se hubieran visto desenmascarados y denunciados Se hubieran lanzado contra este libro para destruirlo por todos los medios En cambio, ni ellos mismos lograban identificarse al ser mencionados Debido grandemente a que el Espíritu Santo no les abría el entendimiento Pensaron y actuaron con suma indiferencia con respecto a Apocalipsis Aparecen en el desarrollo de la profecía seres descridos en forma fantasmagórica e inclusive atroz El hijo del hombre con ojos como llama de fuego, pies de bronce bruñido Y tendiendo por lengua una espada de dos filos Resulta realmente un monstruo si se le considera literalmente Y se le tratará de dibujar o pintar Es capaz de asustar a los neófitos e incautos Pero esta descripción y las de otros seres espeluznantes que irán presentándose a nuestro análisis Toma una apariencia completamente diferente al dar la correcta interpretación al simbolismo de las expresiones Los siete candeleros de oro del versículo 12 Dejan de ser misterio en el versículo 20 Donde se informa que ellos representan a las siete iglesias Las siete estrellas del versículo 16 en el versículo 20 Se nos dice que son los ángeles de las iglesias Los cuales han sido puestos por Dios para guiarlas y protegerlas Es decir, son los pastores y los benefactores Así como los espíritus angélicos encargados de su cuidado a través de los tiempos En cuanto al simbolismo del aspecto del hijo del hombre diremos El pecho ceñido con cinto de oro representa el amor de Jesús Su cabeza y cabellos blancos su sabiduría Sus ojos como llamas de fuego su capacidad de ver en los corazones de las personas La realidad de sus sentimientos Sus pies como bronce bruñido Su andar en la tierra sin pecado perfecto a los ojos de Dios Su voz como estruendo de muchas aguas Su majestuosidad y capacidad de gobierno Las siete estrellas en su diestra El cuidado que tiene de sus iglesias y de sus pastores La espada de dos filos La verdad absoluta conforme en todo con lo que enseña la Biblia Como dice Hebreos 4.12 Porque la palabra de Dios tiene vida y poder Es más cortante que cualquier espada de dos filos Y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu Hasta lo más íntimo de la persona Y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón Su rostro como el sol cuando resplandece en su fuerza Su divinidad Jesús es Dios